¡Aquí llegan los PICAPIEDRAS! ¡Aquí llegan los PICAPIEDRAS! ¡Aquí llegan los PICAPIEDRAS! ¡Ay, es que no escuchaba por el ruido de la aspiradora! ¡Ay, yo me llevo esto! ¡Ay, cómo es esta cosa! ¡Ay, estoy más o menos! ¡Ay, qué entretenido! ¡Ah! ¡Aló! ¡Melma! ¡Pasa, pasa! ¿Pero cómo hiciste para llegar tan pronto? ¡Ay, muy fácil! Le hice caso a la hermana Fóloco. Me tomé un yogur y se acabó el tránsito lento. ¡Despejado, despejado! ¡Brillante idea! ¡Betty, por qué no les preparamos a los muchachos una chuleta de brontosaurio? ¡Ay, el plato favorito de mi cuchicuchi! ¡Ay, también es el de Pedro! Pero claro, a él le gusta con el pebre cuchareado. Ya sé, ¿por qué no les preparamos un poco? Yo pico el tomate y tú la cebolla. ¿Y pico para todos? ¡Obvio! ¡Asiento, Betty! Oye, Vilma. Sí. ¿Y qué es de Pedro y de Pablo? Ay, los muchachos andan en el rocamercado comprando el aperitivo. Champaña, supongo. Ay, ahí deben de estar. Hola, chicas. Hola. ¿Les gustan los jugos tropicales, Betty? Sí. Qué bueno, porque les voy a preparar un trago con mis cocos. Ya que tengo que haber estado borracha. Bueno, oiga, cuchicuchi. Sí, Betty. ¿Y qué tal si mejor prepara el trago con las manos, no con los cocos? Mejor lo preparo con los cocos, Betty. Te van a gustar, mira. Y aparte, pásenme un coco para acá. Oiga, díganme una cosa. ¿Qué es de nuestro Bambam? ¿De nuestro Bambam? Bambam está ahí en los teléfonos, Betty. No, cuchicuchi. Me refiero al otro Bambam. Ah, el otro Bambam está atracando con la Pamela Díaz allá adentro. Concéntrese, hombre. Le pregunto por nuestro Bambam. Ay, muchachos, no se preocupen. Pebbles anda con Bambam. Y si Pebbles está con Bambam, pues nada malo ha de pasarles. Ay, deben ser ellos. Ay, mi Pebbles es una chica tan respetuosa, tan encantadora. Y además, ay, tan correcta. Ay, es una chica un tanto inexperta. Por Dios. Un tanto, un tanto vulnerable esta niña. A ver. Ay, Dios mío. Ven para acá, Diana, de una vez, por favor. Mamá. Mamá, qué lata. Mamá, qué lata. No le pongas el color. Y porfa, mañana lo conté en la tele, ¿ya? Porfa. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Con Cristian. Con tu padre. Con todos. En fin. Qué color le ponés. ¡Gabien, Pebbles! ¿Quién empezó todo esto? Bambam. Sí. ¿Y ella qué te dijo? Bim, bim. Es verdad. ¿Y tú qué le dijiste? Bim, bim. Sí. ¿Y ella, la muy suelta, qué te dijo? Bambam. ¿Y tú qué le hiciste? Bum, bim. Ay, Dios mío. ¿Qué tuvo rico? Ay, no. Betty. Hola, ¿cómo están? Ay, Betty, Betty, Betty. Yo no... Yo no sé de qué tanto te sorprendes. Si el niño salió igual a ti, pues no para los pololos. Y no es chiste, ¿eh? Chistocito, ¿ah? El iluminado. Quédate calladito, viñuela, porque yo te sé una. ¡Grande! ¡Grande! Ay, no me simpatiz... No, es hora, es otra. Y si esta boquita hablara, el escándalo de la semana sería así una cagadita. Ya, ya. ¡Grande! Ya, 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 eran dos nomás, Betty. Volveré a mi personaje. Mamá, ya, ya. Pero, por favor. No le pongas el color, está rico este personaje. ¡Oh! Dios mío, no sé qué va a decir Cristian. ¿Para qué decirle a tu padre? Suéltalo un poco. ¿Mi papá? ¿Mi papá? Sí. Pedro, espérate que llegue. Vamos a esperar que llegue. Vamos a esperar que llegue. Yo no sé dónde está Pedro, Betty. Porque tendría que haber estado aquí y Pedro se está demorando demasiado. Porque está muy grande. Toca la puerta vos, Pedro. ¡Pedro! Tienes que aparecer, Pedrito. Es Pedro. ¡Bien! ¡Dino! ¡Dino! ¡No! 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 ¡Dino! ¡Ven para acá! ¡Dino! 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 ¡Ven para acá! ¡Dino! ¡Ven para acá! ¡Dino! ¡Te voy a tener que llevar al veterinario! ¡Dino! ¡Dino! ¡Anda echarte ya! ¡Anda echarte, Dino! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda echarte, Dino! ¡Ay, Pedro! ¡Pedro! ¡Qué bueno que llegaste a la casa, amor! ¡Adivina qué te tengo de cenar! ¡Quizás un pavito! ¡No, no, no, no! ¡Un tutito, quizás! ¡No, no, 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 no! ¡Guatita con guatita! ¡No, no, 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 Pedro! ¡Un rico brazo de reina, quizás! ¡Ah! ¡Uh! Es que... ¡Atención, familia! Tengo algo muy importante que contarles. ¡Ya, pa, mamá! ¡Ven! ¡Ya, pa, huevonao! ¡Ay! ¡Qué cosa, hijita mía! ¡Papá, mamá, papi, mami! ¡Estoy pololeando con Bambam! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! ¿Y cómo te pidió pololeo, Pedro? Me dio un beso en la cueva. ¡¿Qué?! 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 ¡Ay, ay, bueno, bueno, Pedro! Yo no sé por qué te sorprendes tanto. Si tú me besaste ahí mismo. No, yo te besé en el cuello. Un poco afuera de la cueva. En vez de discutir por qué no vamos a ver la rocatón que está por empezar... ¡Vamos! ¡Momento! Aún no llega mi madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi suegra! ¡Ahí está! ¿Esto? Pero... Falcó... Chicos, perdonen el atraso. ¿A sus años, señoras? ¿No se había ligado usted las trompas o no me diga que está esperando guagua? ¡Soylo! ¿Cómo pueden aguantar este par de gandules? ¿Uno gandules? ¿Par de qué? Par de hueones. ¿Qué? Ha sido alto sacrificio, la verdad. La verdad es que a mí nada me afecta. Estoy como la Paz Bascuñán. Soltera otra vez. ¡Y no es chiste! ¡Fuera! ¿Y usted está soltera? Sí. Y... O sea que... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Perdón, no lo entiendo. Eh... Permítame. ¡Enano, explícale! Sí, Pedro. Yo le voy a explicar, Pedro. Sorrón, explícale. Lo que... Lo que Pedro quiere decir es... ¿Hace cuánto tiempo no le pegan un raspón en la cueva? Eso sí que no te la creo. Espera, espera, espera. ¡Ale, ayúdame! ¡Ale, ayúdame! Póngase bien. Oye, Bambam. ¿Y esta escopoea qué es? Yo a ti te conozco. Oh, yo también. Fernando González. Sí, ¿y tú? Yo... Yo soy Gazú. ¡Nicolás Gazú! ¡Ale! ¡No! 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 Eh... ¡Oiga! ¡Eh, Cuchi, Cuchi! ¡Haga algo, hombre! ¡Haga algo! ¡Sí! ¡Estoy llorando! ¡Gazú! ¡Porque cuando este niño nació nadie le enseñó que había una palabra que se llamaba ¡Imposible! ¡Pon la reconcha, mi madre! ¡Oiga! ¡Gazú! ¡Déjame llorar, güera! Gasú Gasú, ¿por qué estás acá? Tienes razón ¿Por qué estás acá? Tienes razón Traigo un mensaje del futuro Me lo dio una persona que tiene la cabeza igual de grande Don Francisco Y le dijo Que le diera un mensaje a toda la gente Recuerden colaborar con la Teletón Pero no solo con dinero También con amor Los matrimonios se dan amor Los jóvenes Ey, para Los jóvenes se dan amor Sánchez Todos Todos se dan amor Una, una Una Todos se dan amor Es que ando en celo Y por supuesto Las familias chilenas se dan amor Yo no estoy para eso El beso El beso Se puede pedir a mí Ahora no está para eso El tiempo pasa ¡Oh! ¡Mala, la, la, la! Señoras y señores Estos fueron Los Pica-Pierla